Si hablamos de montos, hablamos de dinero, tenemos que hablar de este caso llamativo, muy llamativo, que ocurrió en la ciudad de La Roca, en el sur de la provincia, en noviembre de 2003, durante unos festejos patronales, que en realidad era la inauguración de una ermita a la Virgen de la Medalla Milagrosa en una plazoleta municipal frente al hospital San Isidro Labrador, ahí en La Roca. ¿Qué pasó? Hubo fuegos artificiales, quedaron algunos de estos fuegos artificiales sin usar en esa plaza. Dos chicos lo encontraron, lo llevaron a su casa, lo activaron, lo encendieron, y uno de los chicos perdió un brazo. Esto generó una demanda contra la municipalidad de La Roca, contra la parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, que es la que había inaugurado esa gruta a Nuestra Señora, a la Medalla Milagrosa, y contra el particular que había operado los juegos artificiales, Mariano Benedetti. La causa vino con distintas resoluciones. En primera instancia le hicieron un lugar, después el Superior Tribunal de Justicia rechazó una indemnización que estaban pidiendo los familiares del chico, que hoy ya es un mayor de edad, ¿no? Hubo Daniel Pedrosa, 14 años tenía. 14 años tenía en ese momento. Todavía, digamos, a nivel de la justicia provincial le dijeron que no, en la última instancia que es el Superior Tribunal de Justicia. Pero la causa llegó a la corte, tuvieron que pasar 15 años. Ahora parece que hay una resolución favorable, se lo vamos a preguntar al abogado Alfio Guete, que representa a la víctima, podríamos decir, ¿no?, de esta situación, a Hugo Daniel Pedrosa. ¿Cómo le va, doctor? Buenas tardes. Ricardo Leguizamón Gonzalo Núñez, de la Radio Pública de Paraná, lo saludan. Sí, muy buenas tardes a usted y a toda su audiencia. ¿Cómo, cómo, nos sorprende este caso y nos sorprende y nos llama la atención la lentitud de la justicia para resolver este caso, no? Bueno, lamentablemente nosotros hemos pasado por varias vicisitudes desde la fecha del hecho que es correcta, este hecho data del 25 de noviembre del 2013. Ni bien se produce el hecho, a los pocos días llega a mi estudio la mamá del menor Hugo Pedrosa, que en ese momento era menor de edad y, por lo tanto, de accionar, tenía que, la representante legal, en este caso la madre, era quien tenía que iniciar la acción judicial. Lamentablemente, en la primera instancia hubo una deficiente instrucción policial porque nosotros, luego de evaluar el caso, iniciamos la demanda contra los organizadores, es decir, la Municipalidad de la Roque, la parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, Mariano Verde, que fue quien tiró los juegos artificiales, y contra Júpiter. ¿Y la empresa que vendió? Era el fabricante. En realidad, se conoce el nombre de fantasía de Júpiter por la razón social de la empresa de Districega Sociedad Anónima. Lamentablemente, como no se secuestraron el material de peroténico, no se pudo determinar a ciencia cierta quién era el fabricante. Nosotros entendimos que las circunstancias de no haber explotado tenía una causa, la deficiencia de la fabricación, es decir, que había un defecto de fabricación. Sin perjuicio de esto, obviamente que los organizadores omitieron cumplir con un decreto, que es el 302 barra 83, que establece las condiciones para los organizadores en cuanto a la distancia, el lugar, la persona encargada, el rastrillaje posterior a arrojarse o tirarse del juego de artificio. Cuestiones todas omitidas por los organizadores. Al momento de dictarse la sentencia de primera instancia, habiéndose realizado la pericia en explosivo, que lamentablemente estuve tres años con el expediente prácticamente paralizado, esperando a que un perito aceptara el cargo. Nadie quería aceptar el cargo en este caso. A partir de la sentencia de primera instancia, me hace un lugar a la demanda, parcialmente, y finalmente es la Cámara quien rechaza íntegramente la demanda, la Cámara de Apelaciones de Huelvo y Chul. Posteriormente yo planteo el recurso de inaplicabilidad de ley y el Superior Tribunal me rechaza, me lo declara improcedente el recurso, y posteriormente me rechaza el recurso extraordinario federal. Esto motivó que yo, ya estoy hablando, el 31 de marzo del 2004, voy a la Corte Suprema y presento la queja en la Corte Suprema. Obviamente que es un caso inédito debido a las circunstancias. En principio, todas las cuestiones de derecho común legislado en el Código Civil no habilitan la instancia extraordinaria, es decir, no es materia federal. Salvo, salvo, que esto es doctrina de la Corte, cuando exista una sentencia totalmente arbitraria. En este caso, cuando la Cámara de Huelvo y Chul me rechaza la demanda, entiende que la circunstancia de que los dos menores, porque en esto, cuando Pedrosa llega a la casa, hay dos menores de 8 y 11 años que encuentran el material, como usted lo dijo. Lo llevan a su casa, a 100 metros de donde se había realizado el evento. Cuando llega Pedrosa, de 14 años, que tenía el discernimiento suficiente y observa que es una bomba de estruendo, y estos chicos ya la habían encendido, se arroja tratando de correr a los que prácticamente lo tenían en el rostro, con la desgracia que en ese momento explota. Él no perdió un brazo, la lesión que tiene es la amputación de extremidades distal del dedo medio a nivel de la falange distal. Es decir, el problema es la amputación de los dedos, no del brazo. Pero bueno, lo que hace la Cámara es, en vez de analizar la conducta de los organizadores, que sin duda, si hubiesen cumplido con el rastrizaje, ese material biopécnico nunca hubiese sido encontrado por los menores. Enfoca la conducta de los menores y omite ponderar la conducta de los organizadores. Que eso es lo que yo remarqué en todas las instancias, a partir del recurso inaplicable de la ley ante el Superior Tribunal y en la queja en la Corte. El Superior Tribunal no lo tuve en cuenta, y es la circunstancia que tiene, en primer lugar, la Procuradora de la Corte de Nación, y después finalmente la Corte Suprema, el 30 de octubre del 2018, donde hace lugar a la queja. Reitero, es algo novedoso, porque primero es muy difícil llegar a la Corte Suprema, y en segundo lugar, que la Corte haga lugar a una queja por una materia de derecho común. Claro, recién veía el fallo reciente, 9 de octubre, la Sala Primera en lo Civil y Comercial de la Cámara de Apelaciones de Guayaguaychú, terminó poniéndole un número a esta indemnización que le tienen que pagar a Pedrosa, diciendo 500.000 pesos por incapacidad física, daño estético 200.000, pérdida de chance laboral 300.000, daño moral 450.000, la suma, un poco más de 1.450.000. ¿Esto está de acuerdo usted con ese monto que aplicó la Sala? Yo, en lo personal, no, porque imagínese que después de 16 años de litigio, con la inflación pública y notoria que existe en este país, si usted toma en cuenta, señor Belmisa, con menos de un... Usted en la introducción estaba hablando de los sueldos de los funcionarios del Poder Judicial. Imagínese que se indemniza. Este chico le dieron el 15,47% de incapacidad laboral. Frente a la amputación de los dedos, ninguna empresa seria le daría trabajo porque no pasaría ya el examen preocupacional. Acá ya hay una pérdida de chance laboral, pero se termina indemnizando con cinco sueldos del Poder Judicial una incapacidad y un capital que le fue negado durante 16 años. ¿Me explico? Sí, sí. Pero bueno, ya ha recibido directivas, él quiere terminar con esta cuestión porque son muchas las frustraciones que ha recibido en este caso. Imagínese lo que le significó para él iniciar una demanda que fue pública. Esto tomó porque uno demandar a la Iglesia Católica en un pueblito de 7.000 habitantes trae un montón de consecuencias, de comentarios, etcétera, etcétera. No solamente a la Iglesia, sino a la municipalidad. Es decir, en esto hay un pase, si se quiere, de facturas de lo social. Pero bueno, yo tengo la gran satisfacción como profesional de... Siempre entendí que acá era un caso de injusticia total si no señalizaba a este pibe, a mi cliente, quien tuvo, en definitiva, una conducta altruista. Es decir, trató de evitar un mal... No, ahora exponiendo su propio cuerpo. Exacto. Ahora, ¿cómo va a ser la indemnización? ¿Hace enfrente el municipio y la Iglesia de La Roque? Sí, y la persona que vendió y dio, Mariano Medici. Están condenados en formas solidarias. Después, bueno, yo podré ejecutar a uno y ellos lo que paguen podrán después internamente tener la acción de repetición de cobrarse la parte que le corresponde. Pero ya eso es un problema de los demandados. ¿Y ya tiene resuelto contra quién ir? Digo, ¿el municipio sería? Y en esto, después de tanto tiempo, es muy probable que la persona física se haya insolventado. Y en esto, la municipalidad, obviamente como persona jurídica, posee cuentas, posee ingresos, y obviamente yo voy a tratar de cobrarle en primer lugar a la municipalidad. Doctor, ahora esta resolución reciente del 9 de octubre, que le pone un monto a esta indemnización, ¿los demandados pueden apelarle? O sea, ¿esta historia puede continuar en el tiempo o se termina acá? Bueno, es decir, podrían, todavía tienen la instancia recursiva ante el Superior Tribunal. No discutiendo ya la responsabilidad que quedó zanjada a través del fallo de la Corte. Es decir, lo que la Corte fue es hacer lugar a la queja y mandar a que se dictara un nuevo fallo teniendo en cuenta la responsabilidad y que se condenara a los responsables y a los organizadores del evento. Ya en una apelación los demandados no podrían discutir la responsabilidad. Eventualmente podrían discutir el monto. Néstor, ya le digo... Sería un papelón, me parece, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que ya sería vergonzoso porque, en definitiva, imagínense que el sueño de este chico es, al menos, como se le va a dificultar tener un trabajo digno era comprarse una casa. Si yo le pregunto a usted cuál es el valor de un inmueble hoy por hoy acá en la zona de la Roque o de Vuelo Oichu, esta inundación le alcanza para comprar un terreno y probablemente hacerse una casita de dos por dos. Ni siquiera la inundación después de 16 años le va a permitir comprarse una casa digna. Lo que me parece bastante lamentable y vergonzoso. Bien, doctor Goethe, gracias por este contacto con la radio pública y para contar este caso llamativo, particular y que también desnuda un poco lo que ocurre en la justicia y lo que ocurre con un particular cuando está en un pueblo chico y acciona contra los representantes de ese pueblo como es el Estado Municipal y la Iglesia del Pueblo. Digo, en esta historia más allá de lo que usted contaba respecto de la incapacidad que sufre este muchacho tiene un final casi feliz porque la justicia le dio la razón. Sí, sí, bueno tengo la gran satisfacción que agotamos todas las instancias de apelaciones que existen en el país. Lamentablemente terminó siendo la Corte Suprema de Justicia quien le dio la razón. Todos los tribunales excepto el juez de primera instancia pero después todos los tribunales de apelación de la provincia de Entre Ríos le negaron el derecho y la justicia a Hugo Daniel Pedrosa. Exacto. Gracias doctor por este contacto con la Radio Pública de Paraná. No, no, por favor estoy a su disposición. Buenas tardes. Hasta luego. era el abogado Alfio Guete que llevó adelante esta causa insólita muy llamativa este muchacho Hugo Daniel Pedrosa en 2003 en noviembre de 2003 sufrió un accidente producto de la impericia de los organizadores de un festejo religioso en una plazoleta de La Roca en el sur de la provincia lo que ocurrió es que elementos de pirotecnia dejados sin usar las dejaron ahí en la plaza dos chicos de 8 y 10 años los recogieron los llevaron a la casa lo que intentó Pedrosa es que cuando estaban por prender le prendieron incendieron estos artefactos de pirotecnia tratado de resguardar a los chicos lo que terminó es sufriendo él un accidente perdió los dedos de la mano inició una causa en la justicia la justicia en la provincia en la primera instancia le dijo que sí al pedido de indemnización pero los tribunales superiores porque fue apelado por la municipalidad de La Roca por la iglesia y el particular y el particular fueron apelando esto la justicia rechazó la demanda finalmente después de 16 años la corte ordenó que este fallo que rechazaba la demanda fuera revisado y una cámara de Gualeguaychú terminó haciendo obviamente dando cumplimiento a la sentencia de la corte y dispuso la indemnización que debe pagar en forma solidaria el particular la parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de La Roca y la municipalidad de La Roca que van a tener que pagar más de un millón de pesos de indemnización esperemos que no sigan apelando un millón cuatrocientos cincuenta mil lo que no pueden apelar es la decisión son responsables de esto de esto que ocurrió con este muchacho pueden apelar el monto no están de acuerdo con el monto que sería un papelón si empiezan a reclamar por eso bueno lamentablemente como decía el abogado el sueño de Daniel Pedrosa de conseguir comprar una casa con la indemnización que iba a cobrar con esta causa no se va a dar un millón cuatrocientos mil pesos no le va a alcanzar pero bueno hay un final casi feliz en esta historia lamentablemente no todos pueden llegar con una demanda ante la corte no es fácil llegar a la corte tardaron 16 años en resolver esta causa a cualquiera en 2018 la corte les dijo si tienen razón y hasta el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos se equivocó con ustedes y recién ahora 2019 desde octubre de 2018 fue la resolución de la corte octubre de 2019 un año para que finalmente un tribunal de Gualeguaychú le ponga ese monto final que a ver si finalmente lo cobra Pedrosa